Nos encontramos ahora, ante, previo a esta sesión preparatoria, junto con Tato Romero Feliz, que nos va a contar justamente esta sesión, viene de visita, cómo lo ve esta sesión de hoy. Bueno, vengo invitado y por supuesto a saludar a los nuevos diputados que asuman hoy también, despedir a los que se van, que creo que es parte de lo que significa toda la transmisión democrática, que, bueno, en un proceso electoral que se ha vivido en paz, en tranquilidad y con mucha alegría dentro de todo, ¿no? Usted, con vasta experiencia en lo que tiene que ver en el ámbito legislativo, ¿qué nos puede decir respecto a la conformación, cómo quedan con los nuevos diputados, los que asumen hoy, cómo queda este cuerpo legislativo? Bueno, está muy, el Senado por supuesto tiene cuárum propio, el oficialismo, pero bueno, yo lo que espero es que las ideas se puedan debatir, que aquellos proyectos que presenten quienes no son gobierno también tengan el sustento necesario y que sean acogidos por todos y que se discuta en el marco de la buena convivencia y de la razonabilidad. Por último, trato consultarle, un panorama, ¿cómo ve a la provincia en general en lo que respecta al año que viene? Bueno, siempre con esperanza y con expectativas favorables. Cierto es también que las dificultades que hoy tiene la Argentina van a afectar a todas las provincias, las están afectando, el grado de pobreza, la falta de viviendas, tipo de cosas como estas que van generando situaciones conflictivas, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.